Ya no es tan buena no, ahora es otra cosa Sigue siendo una rosa, pero un poquitico peligrosa Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Tiene como cuatro caras y cinco celulares Y por cada tres minutos un mensaje te manda Ella del piso te levanta, diciéndote cositas en el oído que cantan Mucho pelo, mucha pinta, cara linda y cuerpo de esos super sexy Así que enamoras, mira, la niña el sentimiento te roba Y te va del aire como la emisora Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, la niña es una rosa, pero como tiene espina ¿Qué cosa tiene? Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina Yo que pensaba que era fina, la niña es una rosa, pero como tiene espina Ella es así, ella es así, porque un día la engañaron por ahí Ella es así, ella es así, porque un día la engañaron por ahí Se soltó y sin dar detalle, salió de la acera y cobró la calle Se soltó y sin dar detalle, salió de la acera y cobró la calle Ella es así, ella es así, porque un día la engañaron por ahí Me lo dijeron por ahí Ella es así, ella es así, porque un día la engañaron por ahí Se soltó y sin dar detalle, salió de la acera y cobró la calle Se soltó y sin dar detalle, salió de la acera y cobró la calle Se soltó y sin dar detalle, salió de la acera y cobró la calle El Puma